Desafortunadamente acontecimientos como el del abogado de Nueva York, que amenazó con denunciar a unos empleados por hablar español, se dan con mucha frecuencia en la Unión Americana. Desde que Donald Trump ha estado al frente, se han normalizado la discriminación y la intolerancia, permitiendo que esta última y el racismo se manifiesten con mayor facilidad. Mia Irizarry fue agredida verbalmente por un hombre mientras preparaba el festejo de su cumpleaños número 24 en un parque público de Illinois. Todo transcurría con normalidad hasta que el sujeto, que estaba cerca del lugar, se percató de que la mujer vestía una blusa con la bandera de Puerto Rico. Un gesto que le disgustó bastante, Mia es una mujer latina que solo usaba una playera de Puerto Rico. Foto, Facebook El hombre identificado como Timothy Tribus irrumpió la celebración de Mia para reclamarle por usar la bandera puertorriqueña en territorio estadounidense, incluso cuestionó si era ciudadana americana. En un video que Irizarry grabó y publicó en su perfil de Facebook, se puede ver el momento en que el hombre, que se encontraba en estado de ebriedad, cometió la agresión. También cabe señalar que es inquietante la indiferencia del oficial que no ayudó a Mia, aun cuando se lo pidió, Andrea Guzmán. ¡Gracias!